El show de Arquicastro Y... acción Y le dice, oye, caperucita Si a quien no dice que te comía el lobo No, el que me comió por el leñado lo ando buscando porque me crié todo mucho Pero no entienden, si me entienden se bien y si no también Bájale el lobo Bájale el lobo, y hoy un día el lobo vive, confundido vive el lobo Porque ahora no sé si coge con el caperucita o con de la abuela Porque ahora dos están igualitos Tuve las abuelitas ahora que no quieren caerse para nada ¿Eh? Así mismo Así que no se sabe para dónde coger Pero qué bueno, qué bueno Señores, señores, acaba de llegar del canal 41 Mi queridísimo amigo, el camarógrafo de noticias Rubén Morel Cuálpito fuerte, aplauso ahí de América TV Y no solo de América TV, también trabaja con una producción Pica más que el sol de las doce Ese sí que pica Muchachos Le dicen el pollito, que es el pico aquí, pico allá ¿Sabían ustedes ¿Qué le dijo una gallina desesperada a otra? Ay, necesitamos apoyo ¿Sabían ustedes cuál es el policía más interesante que tiene la Florida? Se llama apoyo también Porque yo veo que dice Copi, 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 cométanme más de apoyo, más de apoyo Así que Yo creo que Eso está bueno, está bueno Bueno, viene así este señor manejando Y viene el señor por el celo de los detiene Y dice ¿Qué pasó señor policía? Deme su nombre Y entonces ¿Cómo me voy a llamar? ¿Qué pasó? Sólolo porquito Sólo porquito Sólo porquito No, no Pestañe ¿Añe que sale yo? No, ahí es que sale Cuando pestañe a tú Ahí es que sale Ahí es que sale No, no pestañe Pues Iba a este tipo del campo A un sibaño de ya República Americana Me voy a llevar macotas Para Nueva York Un chivo que tenía Y agarró su chivo Y lo piso Lo pintó como un dálmata Le puso manchas por aquí Y ahí va con su chivo Cuando iba por mi razón Le dice No señor Parece Usted no puede pasar con ese chivo ¡Chivo! ¡Mira bien! Eso es un dálmata Un dálmata Con sus ojos tan luchados Ah, esto es asustado Porque nunca se ha apuntado un avión ¿Y quién le pegó esos puertos? ¡Hame! Yo no lo he visto ¡Hame, yo no me he visto! La mamá Una señora que estaba acá Ese hijo Ese amigo Ese amigo de mi calle Ese amigo de mi calle Este es el muchacho Que tenía su abuelita Allí en el campo En la República Dominicana Le mandó una lavadora Pero cuando ve que Le va a mandar la lavadora Ve que en la lavadora Hay un espacio vacío Donde puede meterle Más cosas Y nosotros siempre Los dominicanos Principalmente cuando viajamos En la República Dominicana Quisiera que el avión Fuera de nosotros solo Para que nos diera un ladito Para nosotros así Y todo otro Es ropa Porque nosotros Nos gusta A nosotros nos fascina cargar Pues este muchacho Le manda esa lavadora A la vieja Pero dice Pero ven acá Pero miren este espacio Yo ponete algo bueno Cogió una licuadora Y la metió en el centro Y le puso ropa por los lados Y allá Allá cogió Y al mes Llamaba La vieja Llegó a la paz ¡Ay, mijo! Un éxito Esa lavadora Deja esa ropa blanquita Mismo ¡Uuuh! No te imaginas La que no sirve para nada Con la chiquita Me tiene todos los panty rotos En un ruedo Un torero Se ha caído un torero Sin Sin un trapito en la mano Y gritaba Señor Es alguien que me tiene algo rojo Alguien que me tiene algo rojo Y el toro parió a ver Un toro caballo Era un toro Ese era un toro Y alguien que me tiene algo rojo Una primera Una señora mayor Hace así Se quita la pantaleta Y se la tira Y el tipo Rápidamente la agarra Y le hace el toro ¡Olé! Y dice el toro ¡Olé tú, pendejo! Un toro homosexual Porque también existe esto En los animales También existe esto Con decirle que en mi casa Hay un ratón homosexual Salió aquel del proce Y dijo ¡Mira! Pues este un toro homosexual Que se mire en un espejo Y dice ¡Ay! ¡Qué gorda estoy! ¡Pare que una vaca! Me cayó Me cayó Ahí fue que me cayó Ahí fue que me cayó Llega este tipo Manejando un carro Y atrás Hay una persona Que le dice ¡Chófer! ¡Cobra! Y el chofer se vira Y le dice Y tú ¡Víboro! ¿Otro desentiende? ¿Desentiende? ¡Otro desentiende? ¿Otro? El niño que le dice mami, mami, me picó una víbora, cobra, no de gratis, el del taxi, me encantó, pero yo no sé por qué razón, yo no sé por qué razón, esto causa, mira, mira, no sé, porque, o esta, porque hay varias posiciones, hay varias posiciones que tú, que uno como ser humano a veces cansado, está parado, el hombre regularmente siempre hace esto, el hombre, que en su casa le dijeron, ¿eh? ¿En los hombres? ¿En los hombres? ¿Cómo la baila? No, porque en mi casa, yo me recuerdo cuando yo nací que el doctor, le digo a mi papá, ¿qué es el doctor? Digo machito, jamás yo me he olvidado eso, pero sí me recuerdo también que digo el doctor, le digo, ¿qué es el doctor? Bueno, si no se mueve es un tumor, ¿eh? Pero gracias a Dios me entiendo, me movió. Me tocaba, me tocaba moverme, es que digo, porque imagínate tú, a la edad mía, todos los niños lo cargan, yo me recuerdo cuando yo estaba en el daycare. No, 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 no. Señores, eso del daycare es donde te crían, y nací en Harley, ¿eh? En Harley, en el hospital Harley, entonces me llevaban de Ikea y yo siempre iba a una gringa blanca que ella le decía al muchachito you so cute, you so cute y siempre iba porque nadie me hacía gracia y la gringa loca y volvía al otro niño you so cute y ahí iba y no y volvía y a tener una que you so cute y me dijo you fuck you pero crecí tengo un tío que vino aquí a los Estados Unidos y no, sin saber media papa de inglés porque hay un problema habemos gente aquí en los Estados Unidos que hemos comprado programas por lo menos yo compré un programa de inglés donde sigue en internet aprenda inglés con tan solo tres pasos tengo seis meses caminando y no aprendí media palabra pues fuimos a este a este se fue al supermercado es de su fila y de buena primera yo era una señora americana media crecida ella que estaba en la caja y de buena primera dice al tío y yo me dije Juan Fisitú dice mi tío ni fui yo ni me llamo Juan Fisitú y un aplauso para ustedes en el show de Arqui Castro y un aplauso para ustedes 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 Gracias.